Vamos a darle con esto Se le pegó el bote Uy, me dieron un tubazo ¿Qué pasó ahí? Ah, miren, sí puedo darle desde arriba, eso está chido Uy, este perro sí A ver, con el teléfono, creo que era Eso está bien chido, lo de pasarse entre sus piernas ¿Ya fueron todos? Ah, no, quedó uno Con un telefonazo, pum Está chido ese Oh, vieron, ya le sé, miren, miren nomás Qué aterrizaje de superhéroe fue ese ¡Vale, perro! Ah, se me quedó perrón, ¿no? Miren, miren esto, miren esto que está pasando aquí ¿Qué rayos? Ya se quedaron pegados todos ¿A poco les puedo aventar el carro? A la... Miren lo que pasó El criminal salió volando con la puerta ¿Dónde cayó? Supongo que es este Todo bugueado Ah, me están aplaudiendo, miren Miren eso, es el señor este, ¿no? De... Spider Arm... Armín Gua, dice Es el del periódico, ¿no? No me acuerdo cómo se llama Sí, 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 sí Nos cachó Nos cachó en la movida El traje, perros No manchen No seas tan crédulo Ay, por favor, Parker, eres obvio Permítame explicarle Me lo hubieras dicho antes Quise hacerlo Pero tenía miedo que si se sabía Mi familia corriera peligro Verdes Sí Verdes, azules y rocos Supongo que si diseña su equipo También serás un objetivo ¿Sí? Digo, sí Ah, no... Tranquilo Tu secreto está a salvo La acción de tu segundo trabajo Como artesano de trajes de Spider-Man ¿Es el término correcto? Nuevo traje y poder de traje desbloqueados Poder de traje Poder de traje ¿Cómo les gusta repetir la palabra? Poder de traje Poderes de traje otra vez ¡Oh, mató a su compa! La decepción La traición, amigo Sáquese, perro Ahora le vamos a aplicar La de la pared La de Chris Jericho ¿Cómo era? Algo así, ¿no? ¡Uy! ¡Ay, perro, no! ¡Oh! La patada de De Shawn Michaels ¿Vieron? ¡Uy! ¡Ese perro tiene un sable de luz! ¡Oye! ¡Esto no es de este... ¡Esto no es de este universo! ¡Oh! ¡Mira! ¡Sí pude cambiar de objetivo En el último minuto! ¿A que esa no la veías venir? ¡Oh! ¡Lo balasió! ¡Ja, ja, ja! El poder de traje te da habilidades especiales Tu poder de traje Tu poder de traje Se regenera con el tiempo ¡El poder de traje! ¿Qué querrá decir con poder de traje? ¡Nada! ¡Oh! ¡Lo balasieron! ¡Vamos con el otro idiota! ¡Ay! ¡Esperen! ¡Yo soy un hombre decente Que se sube por la escalera! ¡Soy Spider-Man! Pero de vez en cuando Me gusta usar la escalera ¡Vale! 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 ¡No más que sexy! ¡Hola Yeshua! ¡Dice el hombre ranga! ¡Es bueno verte! ¡Oye no! ¡Oy! ¿Te vas a acabar esa coca amigo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo se emociona la gente? ¿No? ¡Viene una ardilla! ¡Hay una ardilla! ¡Ahí está! Sí, tuve que ir al laboratorio Lo siento No te disculpes Quería decirte ¿Cuánto significó Para mí lo que dijiste? ¡Ja, ja, ja! Siempre me pregunto Si estoy haciendo Lo correcto contigo Deja de preguntártelo Después de perder A mis padres Y el tío Ben Me habría venido abajo Muchas veces Si no fuera por ti Bueno El sentimiento Es mutuo Peter Solo quería Que lo supieras May Yo No sé qué decir Oh Creo que el señor Lee Necesita ayuda Tengo que irme Nos vemos pronto Cariño Te quiero Y yo a ti Echa a perder el momento Con la tía May Ay, gané una Gané un trofeo Spider-Man sensible Chin, ya se Cayó ese sujeto Ya no lo van a volver a ver Ahí todo lo se le ve Fuera de aquí Perro Vamos a meter todos Al vacío Uy No, no, no Ne el perro Ya Ya estuvo bueno Amigo Si me dieran un centavo Cada vez que escucho eso Ay, perro Uy Oh Marajita Soy Mary Jane Uy Uy, perdón señor Déjale, acomodo su caja Uy Uy, perdón Perdón No sé qué estoy haciendo Ven aquí caja Ven aquí Ay, lo siento No, no lo siento Ay, soy una idiota Lo siento Tiré todo Ay Ay, perdón Ay, perdón Perdón, perdón No sé lo que estoy haciendo Así pasa cuando uso waifus Que no ves Mary Jane Así es, mira Mira lo que va a hacer Mary Jane Ay Ay, no me fijé Que había unas cajitas aquí Ay, perdón señora Mira nada más Qué desastre Estamos dejando aquí Vamos a jugar fútbol Con la caja Me la voy a llevar Me la voy a llevar esta caja Todo asquerosa la foto Ah, sí, miren Vende cosas de su colección No es un museo Sí es cierto Bien, esta exquisita pieza Muestra el tradicional efecto De charco de tinta Del Tarashikomi Los dos niños Son imponentes Ya sé No, por supuesto que no Nada que yo sepa Ah, bueno, está bien Es muy interesante Ay, perdón Ay Voy a ir a tomar una selfie Al baño Para que vean que sí estuve aquí Oigan, esas fotos No se están guardando ¿Verdad? Y al rato Mi galería llena de eso Estoy, estoy, estoy No manches Me pegué algo Ahí no me ve No manches Uy, perro ¿Qué trae? ¿Trae brujería este? Vaya ¿Qué es eso brillante Que tienes en las manos? Es obo Dicen Ah, perro Traes la hoz Vamos a aventarle eso ¿Ya ven? ¿Cómo sí Estaba bien Tirar todo? Ay, ahí vienen más Ay, perro Anda abajo eso Oh, no man Ahora sí me rifé Me la hiperrifé Si o no ¿Y ahora qué? Ay, quedaron unos Hay que darles Dos corriendo en círculos ¿Dónde está el de la pistola? Ah, es ese de ahí Ay, no, 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 no No sé cómo hice eso Oh, sí me salió Pensé que no Lo dejé paralizado Allá arriba ¿Tú qué crees? Otra noche en la ciudad ¿Qué piensas? Siento que hay algo más grande aquí Sí, yo también No tenemos solos de trabajo ¿Cómo van tus cosas? Bien, está bien duro todo No, pero estamos a punto de lograr algo grande ¿Sabes qué? Dios, ya no puedo Llamas a Harry Sí, pero el trabajo del doctor Octavius ayudará a millones Estoy justo donde quiero estar, donde debo estar Por eso se separaron Jiji, por eso se separaron, ¿no? Se me calentó el café Y se se batía Ay, pobre Mary Jane Y ella apagó ¡Oh! ¡No baches! ¡Qué buen cameo! Un aplauso, un aplauso, ¿no? ¡Qué buen cameo! Lástima que mis perros están ladrando Ay, no tengo cobertura Ya aparece el Telcel Bueno, espero que les haya gustado Déjenme su like Suscríbanse al canal si son nuevos Mañana Mañana vamos a tener otro directo Entonces, para que estén al pendiente Muchísimas gracias Ahora sí pueden ir a ver el video de Yeshua Revan Con todo gusto Y nos vemos en la próxima